Fue una creación de todas, fue un complemento de todas, todas decidimos que así fuera. Surgió de todas porque en sí ella, porque es mujer, nos representa a nosotras, o sea, tiene de nosotras, tiene lo que nos gusta, tiene nuestros miedos y el corazón significa, es como una representación que le vamos a ofrecer a la sociedad para quitar esos estigmas. Porque muchos lo ven y dicen, es un monstruo, no es un monstruo, es un alebrije, pero a veces la sociedad no está hecha como tal, como unos monstruos. Más sin embargo, seguimos teniendo un corazón, somos humanos. Entonces es lo que le queremos ofrecer a la gente, que vea, decimos que se iba a llamar sirena. Porque sirena, porque son místicas, en sus historias sufren, porque sufren cambios de transformación, de renovación y nosotras somos eso, nos estamos renovando, nos queremos transformar. Para nosotros las alas es como libertad, esperanza, el renacer, el volver a renacer. Que la gente lo vea, que sepa que podemos crear arte, a pesar del lugar en el que estemos. Entonces yo creo que sí, sería algo muy padre que todo mundo lo viera y que supiera el por qué es así, el por qué es un alebrije así, por qué está ella así, por qué lleva el corazón, por qué lo tiene. Gobierno de México